bienvenidos entrando al alfiland tiene así como las típicas letras de como de mazatlán así que ponen en todos lados de la entrada costó 190 adultos y yo solo este niño no a mi sobrinito el pequeño no no le cobraron si ese cobre es parejo pero tienes acceso a todo perfecto haces otro chiste como ese te vas de aquí y ahora vamos a encontrar aquí a nuestra familia no sabemos dónde están ya nos están esperando pero vean hay muchas palapitas dónde ponerse ahí viene la el enano y la enana oye tranquilo viejo así tenemos estos de también hay toboganes para adultos algo se va a estar tirando acá en unos para adultos claro que sí tengo miedo vieron eso eso es ser bárbaro hoy en el naranja y aquí vamos y ya está amigos ya andamos aquí en la alberca aquí está la cumpleañera la cumpleañera Emily qué guapa y por aquí andan mi comadre Abigail y el ángel allá en la alberca se van a aventar toma la verdad el área de niños está padre hasta ahorita si hay muchos toboganes y hay sobre todo hay seguridad en los toboganes o sea para que los niños no se golpeen y todo eso se me hizo súper bien la neta yo creo que por aquí van a salir a que ellos amigos a mí tiene su parte de esta que es como para adultos y para niños que es como un castillo está bien padre aquí en la alberca la verdad hay área de adultos así como que es súper extrema también de niños súper pequejitos y este también que está muy padre está buenísimo esa cubeta se voltea y te riega así un buen de agua está bien padre ahí está mi coma y el ángel que ha sido el sin miedo de esta el niño nos tiene impresionados amigos y tips importantes es que no permiten entrar nada en cristal entonces entra en un ceviche o en un cristal no, todo en bandeja de plásticos y tampoco permiten cerveza así es, si pueden introducir alimentos y bebidas no bebidas alcohólicas pero bebidas como agua, refrescos, todo eso así el alcohol aquí venden, bebidas alcohólicas aquí venden y la comida como dice Reina pues tiene que ser material de plástico porque todo lo que sea de cristal para hacerte lo quitan en la entrada en la entrada para irnos este nada más por último a comentarles que abren a las 10 de la mañana entonces lo mejor es que venga desde las 10 hasta que cierran para que aprovechen el día y obviamente la tarifa de lo que cuesta también recuerda que incluso aquí venden comida también en el restaurante entonces también pueden pueden comprar aquí en caso de no trae obviamente lo recomendable es que traigan algo para degustar aquí entre ustedes hay asadores incluso no sé si se renta o tiene un costo de esta eso la tienen que preguntar si es las balapas por ejemplo esta en la que estamos ahorita pues son gratis son gratuitos si se dan cuenta pues con el costo de la entrada todas esas que se ven hay demasiadas por todos lados por todos lados hay un montón y pues con el mismo costo de la entrada pues tiene derecho así es tanto a mesas y así es también así que pues esa es otra de las cosas que también es importante sí porque pues es importante también se andar cargando con sillas y todo eso pues ya aquí hasta todos amigos pues la verdad que grabamos lo que pudimos porque como era la primera vez que estuvimos aquí nos estuvimos bastante divirtiendo entonces prometemos volver a venir a hacer un vídeo ya otra vez más como que más de pues ahora sí con más opciones y más tips así es porque ahorita ya son las 5 y a las puras 5 eso sí tienen que madrugar porque las puras 5 apagan los motores de todos los toboganes y ya deja de haber agua pero hay piscinas para bebés para adolescentes para adultos extremas incluso que estoy aventando bastantes veces con unos toboganes entonces todo está increíble así es entonces pues ya saben entonces tú crees que los 190 pesos costaron si valen la pena pero si hay que madrugar creo yo porque nosotros no podemos aprovechar así es llegamos a las 3 de la tarde 2 horas entonces no llegamos como a las 2 es muy poco tiempo así es entonces nos vemos en nuestro próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo